Buenos días, hoy estamos aplicando una materia orgánica en un olivar de variedad picual a marco 7x7. La materia orgánica se llama gallicompost de la casa comercial Pino Fertil. Es una materia orgánica procedente de estiércoles de gallinazas seleccionadas, la cual se encuentra libre de patógenos y de semillas. Tampoco tiene ni lodos de depuradora, no contiene tampoco residuos de ciudad ni tampoco residuos industriales. La estamos aplicando a una dosis de 2.500 kilos a la hectárea, con la cinta del carro a doble cara. Como se puede apreciar, la aplicación es muy sencilla, ya que el producto es de muy buena calidad, como podemos apreciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!